Hoy es un motivo de felicidad como representante del municipio de Bosconia que esta obra tan importante y que ha sido un sueño que ha tenido nuestro municipio hace muchos años sea una realidad con esta entrega formal de las escrituras. El municipio hizo un esfuerzo administrativo, consiguió los recursos, compró un lote, el gobernador aportó los diseños y va a aportar los recursos para la construcción y el SENA va a garantizar el funcionamiento y la dotación de miles de jóvenes o de cientos de jóvenes bosconenses que hoy no tenían la oportunidad o la posibilidad de formarse técnicamente en el municipio, que lo van a poder realizar y va a ser una oportunidad más para que el municipio de Bosconia siga creciendo y siga desarrollándose. Este proyecto es uno de los principales proyectos de mucha importancia para nuestro municipio de San Alberto ya que le va a dar la oportunidad a muchos estudiantes a que sigan con su preparación y así poder aportarle mucho más al municipio. Le da uno una satisfacción contar con una subsede del SENA en el municipio de Curumaní ya que es la oportunidad para que aquellos jóvenes que no tenían la opción de hacer una carrera técnica, tecnológica o una carrera profesional, hoy gracias a esta subsede que va a llegar al municipio van a ver ellos una oportunidad para ser alguien en la vida, para educarse, para ser orgullo de su familia. Bueno, esto es algo muy grato para nosotros los chiriguaneros, ya desde hace años soñábamos con tener una sede del SENA, gracias a Dios, gracias a nuestro gobernador, gracias al empeño también del Negro Saavedra, hoy vamos a tener la posibilidad de un SENA principalmente para nuestros jóvenes de escasos recursos económicos que no tienen la posibilidad de ir a una universidad.